Después de la aprobación a la modificación del presupuesto de egresos del 2024 por más de 23 millones de pesos provenientes del derecho de saneamiento y otros recursos que se invertirán en obra pública, seguridad, espacios deportivos, el alcalde José Luis Chacón anunció que de manera inmediata iniciaron con un programa de bacheo por avenidas y calles de la isla. Dijo que repavimentarán las calles de la colonia 10 de abril que ha sido descuidada por años. En el año 2025 obviamente que vamos a tener un programa de pavimentación para todo el consumidor. Pero ahora tenemos que convivirle a los que fueron, acudieron a la mesa de trabajo. Para Canal 10, Jorge Cuy, Máquines, Iván Malonado.